Le estábamos informando recientemente acerca de esta persona que aparentemente tenía heridas de arma de fuego. Adelante Magalí, muy buenos días, ¿qué nos puedes informar acerca de esta persona que ha muerto en la ruta al Pacífico? Buen día compañeros allá en el estudio, buen día amigo televidente. Quiero comentarle que hoy en la madrugada aproximadamente a las 3 y 10 pues se da un hecho armado. Se trata de una persona que falleció exactamente en el lugar en donde usted está observando. Gracias a las imágenes de mi compañero Brandon Galeano, le estoy hablando del kilómetro 21, esto pues ruta al Pacífico. Le comento que pues según la información que se tiene esa persona presuntamente pues se trata de un asaltante. En ese lugar nos comentaban que pues acá viene a estacionarse mucha persona, pues específicamente las personas que conducen trailers para esperar a la hora de partida. Pues estas personas, dos personas específicamente se dirigían a bordo de una motocicleta y pues se presume que ellos intentaron asaltar a uno de estos individuos. Sin embargo, pues este hombre reaccionó y le disparó directamente a esta persona que usted está observando. Y pues le comento que este hombre tiene varias heridas de arma de fuego en el rostro y pues a él al momento de ser encontrado por parte de los cuerpos de socorro, le comento, el cuerpo de bomberos municipales, pues se le encontró sin signos vitales y también con un arma de fuego en la mano derecha. Y pues por esta razón se presume que este hombre se le encascabilló esta arma, por lo cual no pudo reaccionar y también dispararle a la persona pues que le dio muerte. También le comento que según lo que nos indicaban, la otra persona que se dirigía a bordo de una motocicleta pues se dio a la fuga en contra de la vía. De acá usted está viendo ese redondel pues que conecta a Bárcenas y esa es la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto. El Ministerio Público ya se hizo presente para pues recabar toda la evidencia necesaria. Igual la Policía Nacional Civil ya se está haciendo cargo del traslado de este hombre hacia el Inasif, pues también para las respectivas investigaciones que ya procederán en este caso. Aproximadamente este hombre como yo le comento tenía 25 años de edad, este viste un suéter azul y otro gris, un pantalón azul y zapatos negros. Al momento como yo le comento esta es la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto, sin embargo vamos a estar pendientes de más información que se pueda dar a lo largo de la mañana. Con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno al estudio principal.